Música ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Las fotos que te gustaron? Sí Primero poní el nombre de los helados y después una cándula muy linda y después una caja de helados y después una foto de los helados Te прям la atrapa Yo no te punto de ऐ más Un parabén Unosco Un experimento Un بال Gracias por ver el video.